Y faltan solo tres días para algo que es verdaderamente un fenómeno ya. Los 15 años de Rubí, la celebración más esperada del año en México. Se estima que unas 10 mil personas van a viajar al municipio de La Joya para unirse a esta mega fiesta. Y como nos dice Ingrid Barrera, también varios artistas ya han confirmado que estarán ahí. Casas de ladrillo y caminos de tierra. Este es el apacible poblado de La Joya, un lugar que desde hace un mes es el centro de atención del mundo. Gracias a la invitación que un prestamista local hizo para asistir a los 15 años de su hija Rubí. Los invitamos este 26 de diciembre. Convocatoria que primero se hizo viral en redes sociales y que este próximo lunes reunirá en la fiesta de la joven a miles de personas. Allá en Laguna Seca desde temprano va a haber caballos, va a haber banda, mientras acá está el evento religioso. Es una niña muy especial. Desde inicios de diciembre diversas empresas y artistas han usado la viralidad de la fiesta para sumarse a ella. La carne, el mole, el mezcal, el pastel y hasta el vestido de la festejada serán patrocinados por distintas marcas y diseñadores de prestigio. Yo creo que alrededor de 3 mil o 4 mil platillos para la hora de la comida. De que va a haber huateque desde el lunes temprano lo va a haber. Pues sí, aquí se acostumbra a que uno hace la comida, o sea, entre las personas que viven aquí. Aunque no han confirmado la cifra exacta de elementos, autoridades locales aseguraron que la fiesta tendrá un operativo coordinado entre la Cruz Roja, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Municipal y Federal que resguardarán los caminos. Las agencias yo creo que también van a estar las 24 horas o 48 horas. En la comunidad de apenas 40 casas, la comunidad se dice emocionada por bailar los éxitos de Bronco y Capaz de la Sierra, quienes ya confirmaron su asistencia. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.